¡Adiós! De las muchas estrategias que hay para lograr la tranquilidad, esta es una muy importante, que es la conjunción de una fuerza que pueda actuar en los dos estados. ¿Cuántos partidos se entregan? Hoy son, si usted se fija, 20, financiadas por los dos estados y por los empresarios. Son 5 por estado más 10 de los empresarios. Son evidentes en el tema de la seguridad, hay un regreso de la paz y es evidente también de que vamos a seguir avanzando. Y platicamos hace un momento de la materia de coordinarnos y creo que va a ser una muy buena relación de trabajo entre las dos entidades. El compromiso de aumentar la infraestructura de las policías, de aumentar el número de policías, de mantener solamente policías certificados, de luchar para que no regresen los casinos y para controlar el alcohol, de trabajar con los municipios para disminuir los delitos del orden común, que en principio tocan a ellos pero que nosotros vamos a estar juntos con ellos. Al evento asistió el alcalde de anfitrión Miguel Ángel Riquelme, sus homólogos de la zona metropolitana y el gobernador electo de Durango, José Rosa Saizpuru, así como el jefe del mando único en la laguna, general Juan Manuel Díaz Organitos. Con imágenes de Alejandro Hernández, para RCG Informa, Alfonso Hernández.